En el monte Calvario hay un hombre que sus cuitas por amor nos legó. Ese hombre es Jesús Nazareno quien por gracia te quiere salvar. Oye su voz que llamando te dice que vengas a él. Oye su voz que llamando te dice que vengas a él. No endurezcas hoy tu ser y serás feliz. Mira y mira hallarás en su reino de paz. Amigo, no vagues incierto. El mundo tiene vanidad. Lo que hoy parece alegría mañana llanto será. Lo que hoy parece alegría mañana llanto será.